Muy buenas amigos de YouTube, vamos a iniciar un nuevo capítulo de Assassin's Creed Unity Tiempos de Hombruna, secuencia 9, recuerdo 1 Después de asesinar a Ruil, vimos en su recuerdo a una tía Que decía que iba a hacer pasar hambre a los ciudadanos de París 31 de octubre de 1792 Está Elise ¿Sabes dónde puedo encontrarla? No, a ella no Pero el poco cereal que llega a París lo descargan en los muelles del Hotel de Ville Prometedor, empezaré por ahí Quizá pueda averiguar algo sobre el paradero de Madal Levesque Bueno, pues vamos a ello Ahí está, 133 metros Joder, siempre por en medio Desaparece, no aparecen Ahí está, el barco con cereal Oye, vuelve aquí Se os olvidó atracar, somemos Pero ¿a dónde vais? A perseguir a París Si, el barco, no toques el agua Bueno, pues a ver si los remeros van más rápido que yo En el momento parece que sí Vamos ranteando bastante fuerte Vamos, no te detengas Arno Oh no, 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 Arno Señoritas Vamos Eso es, eso es Venga 40 metros Por arriba Bueno, vamos por arriba Mira que te has enganchado Aquí voy a perder un montón de tiempo Pues se cae el andamio Oh, ven aquí Tienes cara de necesitar una paliza Si, ahora no tengo tiempo Lo siento mucho Como si quieres vuelvo Vamos, cojo la correa Está arriba Me ascende rápido No puedo caer el agua Pero no sé yo si al final Conseguiré He perdido mucha distancia Hasta 60 metros Aquí están los barriles Estos que me van a hacer perder tiempo La barca está tapada No Es agua Ya no toques el agua Ah A nada, a nada, a nada Ya no hay otra 66 metros Ya no puedo Ahí está ahí Está justo ahí Delante Vale Me han dejado Amarrada esa bolina Capitán Está marí ¿Algún problema? No, madame ¿Tienes tus órdenes? Aquí, madame Bien Y también debo decirte Que tienes que agujerear Una de las bolsas Sí, madame A trabajar Vamos No actives alarmas Robo el cargamento Estamos en el distrito De las tuyerías Y vamos Con cuidado Ahora sí voy a entrar en el agua O sea, el primero De estos dos Este El grandote Fuera ¿Por qué le está distraído? Leyendo el periódico No, está distraído Haciendo cualquier otra cosa Ahí hay uno Está sobao Toma Despierta Este ¿Dónde está torre? Supongo que no hay ninguno Sí, sí Que hay uno Hay un tirador En la marca de tirador Ahí está la campana Deja este pobre hombre Toma, listo Limpia tú ahora Desactivar la campana Enrolada Vamos a poner el tirador este Chivato Toma Al agua Para los peces Y hay otro Dos, tres El tirador ahí también El muelle Y hay soldados ahí arriba Dado el cofre ese Pero esos Yo creo que no Ven, pero ven Compruébalo No lo quiere comprobar Fantasma Podré desde aquí Sin que me vea Es que creo que Me voy a subir un poco Y ya me va a ver Y encima fallo Ven, ven Vale, y el otro Es el tirador Ha escuchado el grito Del compañero Se ha puesto en la alerta Pero está apuntando Para el otro lado Ah, no, está apuntando Hacia aquí Y no quiero activar el arma Pero Vale, aquí hay un muadito ¿Qué ha pasado aquí? Mucho humo, mucho humo Lo voy a poner Ciertos y bombas de humo Hoy, hoy Hoy, hoy Ven, ven, ven Pelea No, ves, el tirador El tirador me está haciendo Un daño Tengo que ir a poner el tirador Para que Toma ya, tiro Venga, otro paraguas Vamos a robarle A este Oficial Voy a atrasar Que es de estos Me habéis hecho perder Demasiada Demasiado equipo A ver si consigo Parte de lo que he usado Medicinas y demás Alguna hoja oculta Vale No hay nada más Pues vamos A robarle A este Esa 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 Perfecto Eso nos va Genial Escapa De la zona Aquí Dos soldados Más Tres Estos Estos Me van a ver Bueno Una poco de pelea Tampoco Venga Ven ¿Qué ha pasado? Ven ¿Qué pasa? Vamos Toma ¿Qué pasa? Toma Cabezazo afuera Este hombre Si te voy a cruzar aquí A la justa Venga ¿Ya tú qué? Si tú es el delito del grupo Pero es nivel 4 Yo soy nivel 2 ahora mismo Soy soldado delite Vale Pues esto ya está Vamos a sacar los dineros ¿No? Voy a ir mejorando un poco a poco el equipo Ya escapamos de la zona Y el cofre este Estará Estará arriba O dentro del edificio Pues nos vamos de aquí El palacio de Luxemburgo ¿Y qué se cuece por allí? Para que averiguarlo, ¿no? Bueno, secuencia 9, recuerdo 1 Tiempos de hambruna Completado Espero que os haya gustado este capítulo Ya sabéis, like, suscribiros Y os espero en el próximo capítulo Hasta pronto Hoy aufge el video ¡ 괜찮os! Hemos ducks Ahora nos vamos lavar ¡Gelegas de muñeñez! ¡Nos docks movemos ¡Se te pone ya! Teté Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.